Muy bonita. Señor, ¿cómo está usted? Señor Díaz. ¿Usted sí sabía que ayer fue el Miss Venezuela? Yo no lo sabía. Yo vi a alguien vestido de etiqueta. Ajá. Y que iba para el concurso. Y yo para el concurso, invitado, por ahí. Y me enteré. Yo la verdad también estaba fuera de él. Vi a Maite que estaba haciendo alguna declaración en algún momento. Aquí dice que Maite fue lo mejor de la noche. Maite fue lo mejor de la noche. Esto dice aquí. Yo no tengo ni idea. Eso dice el post. Les pido disculpas porque uno tiene que estar conectado con todas las cosas. No podemos conectarnos con todo. El otro día hablabas de esta sensación que tú tenías. Yo te estaba viendo porque soy tu fanático. Soy una persona que te admira mucho. Ah, por cierto, quiero hacer un comentario de inmediato. Antes que se me vaya a olvidar. Pero no podemos estar todas en todo el mundo. Aquí hay un periódico. Ese comentario lo dice en el podcast de que tengo FOMO de noticias, ¿no? FOMO de noticias. Exactamente. Estaba viendo yo ahí junto al gran Luis Chatea. Sí, pero es que de verdad que yo cuando vi esta mañana dije, wow, sabía que había sido mi Venezuela noche. Pero bueno, por lo menos hubiese visto una que otra cosa. Es que ni siquiera en las redes. Que es donde uno se entera. Pues yo me entero de eso por las redes. Porque televisión venezolana no tengo acceso, ¿no? Y bueno, nada. En fin, mi querido Víctor. Hablando, ya no podemos hablar de mi Venezuela porque no lo vimos. No podemos comentar absolutamente nada. Lo único que vamos a decir es lo mismo que dice el FOMO Mora. Maite fue lo mejor de la noche. Eso fue el FOMO que escribió eso. Su esposo. Su esposo dice que Maite lo mejor. Por supuesto. Y en el día más le vale. Mira, una noticia, por cierto, en la que Venezuela ha sido, mejor dicho, una semana en la que Venezuela ha sido noticia precisamente por todo este escándalo que hubo con el grupo Rahuayana. Ahora, yo te comentaba ayer que, bueno, ya habíamos comentado bastante durante la semana acerca del tema, pero no sé si tú quieres comentar algo al respecto, Víctor. Sí, bueno, un comentario muy corto, muy corto, muy corto. Es que, mira, nuestro país está tan secuestrado. Todos estamos tan secuestrados desde hace tanto tiempo, lo que estamos dentro y lo que estamos fuera, ¿no? Lo que está fuera está secuestrado porque tienen familia adentro. Hay muchos que sienten mejor, no opino, le puedo hacer daño a los míos. No es lo que tengo que hacer. Y los que están dentro están sumamente, terriblemente secuestrados. Esta semana veíamos a Diosdado Cabello amenazando a Karina. Ayer lo vi amenazando a Karina y diciéndole, Karina, tú cantas muy bonito. ¿Por qué no te quedas cantando? ¿Qué dijo Karina? Que yo no sé tampoco. Karina hizo una declaración diciendo que María Corina tenía 20 años luchando por la libertad. Y entonces él la amenazó directamente. Eso es a Karina, la que vive fuera de Venezuela, pero que todos sabemos que va a Venezuela y tiene familia y tal. Imagínense lo que están dentro de Venezuela, cómo se pueden sentir. Entonces, conectando esto con Raguayana, miren lo que pasa. Raguayana iba a estar en nuestro país. Se habían vendido una cantidad de entradas, 10.000, una presentación. Se iba a desarrollar este evento, este festival llamado Cusica. Y no pasó todo eso porque Nicolás Maduro hizo la declaración que hizo con respecto al tema Veneca. A partir de allí fue que se suspendió lo que se suspendió. Pero lo que decía era, y soy un fanático de Raguayana, en algún momento hablamos que en el 2014 como productor los contratamos para que estuvieran en el Intercolegial de Gaita del Colegio Jumbo. No sé si fue el 2014 o en el 2013. Fue en el 2014 porque era, digamos, el momento boom de Raguayana, sobre todo allí en las Gaitas. Yo recuerdo haber llevado a Renzo, que estaba en ese año grabándose de Basillier. Y de hecho compartí con los chicos de Raguayana porque Renzo era fan número uno. Y entonces hablé con el manager de ellos. Mira, mi chamo quiere conocer a Alberto y el resto del equipo. Y entonces tú sabes. Por eso recuerdo que efectivamente fue en el 2014. Y fueron unas Gaitas del San Ignacio, si mal no recuerdo. Sí, San Ignacio, no es San Ignacio. Así que bueno, fue ese momento. Exacto. Entonces, en este momento tratan a nuestros hermanos de Raguayana como unos héroes. Pero hace nada, en medio del secuestro que vivimos, a ellos los obligaron a decir que les habían entregado el pasaporte y que ese instituto era una maravilla. Y en ese instante eran unos enchufados, eran unos chavistas, eran unos... ¿Sabes? Y eso es parte de ese secuestro que vivimos todos, en el cual si te dan un pasaporte, está obligado a dar las gracias, o no salen o no entran. Si te invitan a tocar en el Maturín, como le pasó a una banda, una de nuestras bandas más queridas de Venezuela, a la que no voy a mencionar. Por favor, no las mencione. O por favor, no las mencione. Para que no volver a levantar todo eso. Y eso fue un revuelo horrible. Pero si a ellos le dicen que no se montan ahí, y el trabajo de ellos es tocar, hacer música. Si no se montan ahí, entonces son amenazados, no los dejan salir, no los dejan entrar. A lo que voy a decir es lo siguiente. Es que en este instante tan complejo no nos corresponde señalar a los que están adentro y que los que están dentro señalen a los que están afuera. Es un momento de unión verdadera y sincera, no de hipocresía. En estos días veía en una cuenta o un partido político a alguien como criticando a los músicos que si te montan, entonces te criticamos. Pero recuerda que ellos están dentro y están secuestrados también. ¿Quieres señalar a alguien que tiene la culpa por lo que está ocurriendo? Señalen a los líderes de la dictadura, del régimen. Eso es lo que tienen que señalar en este momento. No a los músicos que agradecen o que se montan. Dime, en serio, dime. Es que claro, esto siempre genera y es inevitable que no genere este tipo de comentarios. No, porque aquí alguien dice, no, esta gente arraguayana son unos chavistas. No sé por qué hacen ese comentario. Pero te pregunto, ¿todo aquel que se presenta en Venezuela tiene vínculos con el régimen? No. Para nada. Para nada. Hay muchos músicos que sí y hay evidentemente productores enchufados que son los que producen los eventos más grandes. Pero cómo tú le vas a decir a un músico que toca en el núcleo de Carabobo, en la orquesta sinfónica, y que también es, por ejemplo, metal de alguna banda, toca la trompeta, toca el trombón, que cuando lo inviten a tocar en Carabobo o en Lara, diga que no, porque es que el evento, porque es que lo van a criticar, porque es que ese es su trabajo y además es su oficio o su profesión. Entonces, en el caso de los músicos, lo que tenemos que hacer es salir de esa, de esa, ¿cómo digo? Ni opinar. En el caso de los músicos, de los artistas. Ahora, usted quiere opinar de verdad y hacer algo útil. Entonces critique a los miembros de la dictadura, que son capaces de amenazar a artistas abiertamente y decirle, mira, después se ponen a llorar cuando le mande al Sevin, cuando le mande al... Ah, eso es una extorsión. Y lo dicen así abiertamente. Eso es una extorsión. Y ahí él está declarándole al mundo, sí, los tengo secuestrados, los tengo secuestrados yo. Yo que dije que todos nos vamos a poner la cinta presidencial el 10 de enero y todos nos vamos a juramentar. Eso también lo dijo él hace una semana. Así como admitieron, lo que pasa es que la gente como que no se dio cuenta o no lo vio. O como él dice tantas cosas en medio de su programa de chisme, pues ya la gente ni le para. Pero en realidad lo que a mí me parece una confesión de el dictador soy yo. El nuevo dictador soy yo y yo me voy a juramentar con la banda. Todos vamos. Todo el partido. ¿Me entiendes? Y de paso voy amenazando uno por uno. Voy amenazándolo. Karina, tú que cantas tan bonito, amor, te callas. Porque si no te callas, luego no llores. Él, con todo el poder, te aplasto. Como aplasto a los niños de 14 años, a los que tengo en tocullito, a los que tengo en yare. Y los aplasto. Y los torturo. No psicológicamente. Permito que los violen. Entonces, no es el momento de Raguayana es bueno, es malo, se montó, no se montó, si se montó. Los músicos que están dentro de Venezuela los invitan a cualquier, cualquier evento de la gobernación de la alcaldía. Usted va y toca y hace su trabajo y chao, y ya. Y punto. Y no por eso tienen que ser tildados de Chavita. Pero ¿por qué va a ser tildado de Chavita? Estoy consultando. O el músico tal. Douglas Isassi. Que en estos momentos no está en Venezuela, pero es parte de la orquesta sinfónica. Douglas Isassi. Un ejemplo. Independientemente de que su familia sea o no sea. Mire, esto da una vuelta tan grande. Todo este tema político da una vuelta tan grande. Que nosotros tenemos una amiga de Sucre, a quien nos voy a mencionar, que su familia, absolutamente chavista. Ella, yo presencié personalmente discusiones en las que ella era la que más duro hablaba. En contra de la oposición. Una muchacha muy joven. Y a quien quiero mucho es lo personal. La quiero. O sea, la conozco desde que es una niña muy... Dieziete años tendría seis, cinco, cuatro, no sé. Y ella... La vuelta ha sido tan grande que ella se fue primero a Ecuador. Allá la persiguieron. ¿Te acuerdas cuando quemaban los colchones de los venezolanos? Luego se fue a Perú. Luego se fue a Chile. Y ahorita está en Texas. Y su familia no puede ser más chavista. Son más chavistas. Que la familia chavista de Varina, de Hugo Chávez. Ellos son más chavistas que ellos. Y ella también lo era. Y está en Texas. En la libertad. A mí me encanta que eso haya ocurrido por lo siguiente. Así ella se da cuenta. Se da cuenta de que el sistema que defendía. Y ella vio la diferencia entre defender un sistema dictatorial. Desde su cimiento, desde que está naciendo. Como pasaba cuando ella lo defendía. Luego ve qué significa emigrar a otro país como Ecuador. A un país como Perú. Donde la gente es... Wow. Los queremos a los ecuatorianos, a los peruanos. Pero lo que se desarrolló contra los venezolanos ha sido xenofobia absoluta y pura. Chile, que también tenemos muchos amigos queridos allá. Y luego llegas aquí. Donde sí, también puede haber. Pero nada que ver con lo que te ocurrió en Ecuador, en Perú y en Chile. Dime. No, te consulto, Víctor. Porque efectivamente esto siempre genera muchos comentarios y reacciones. ¿Crees que esto pueda cambiar en algún momento? O sea, que de verdad podamos lograr una unidad y que no haya esa etiquetar a un artista porque se monte en un concierto o haga un tour por Venezuela y sea tildado de que está enchufado, de que se avisa. ¿Esto puede cambiar en algún momento, Víctor? Yo pienso que estamos en medio del proceso de paro. Quienes hemos sido papás, quizás hermanos mayores, que se conectan bastante con ese instante en el que la mamá concibe, está en estado, el cuidado que debe tener, y luego se va, regresa con un niño y lo ve crecer y comparte ese nacimiento. Claro, esa es otra perspectiva cuando uno es hermano mayor, ¿no? Pero estamos en medio de un amanecer, estamos en medio de un renacimiento de Venezuela absolutamente. Yo no sé si esta gente va a estar el 10 de enero, se va a quedar hasta el 20 de febrero o hasta el 20 de agosto, pero lo que sí sé, y por eso ese comentario acerca de esa amiga a quien conozco perfectamente, lo que sí sé es que nos hemos y nos estamos transformando. Es decir, los venezolanos, a partir del momento en el que vuelo la libertad a nuestro país, vamos a valorar muchísimo más lo que tenemos, lo que tuvimos. Vamos a poder ver todo en perspectiva, los que estuvieron engañados, o los que estuvieron, no sé, se vieron ahí enamorados de un político que llegaba desde la pobreza y luego se convertía en el mayor ladrón, él y junto a su familia que hemos tenido en el país. Y toda esa gente que lo apoyaba, toda esa gente también se ha ido transformando lo que pensaba, o por lo menos si no los papás, los hijos. Y se han dado cuenta, Sergio, recuerda que en algún momento Hugo Chávez obtuvo el 70% del apoyo popular. ¿Entiendes? En el 70% de nuestro país eso significa que tú, yo, todos tus hijos, a alguien, un tío, un abuelo, un papá, que votó por el chavismo. ¿Ves? Pero ahora llegamos a esto, a ver cómo con todo el poder, con todo el poder, nos amenazan y nos aplastan. Y no importa si los niños de 14 años, que son niños, Tarek William Saab y Odao Cabello, son niños, ayer decía que no eran niños, niños de 14 años, presos en una mamorra, ¿Por qué iba pasando? ¿Por qué protestó? ¿O por qué no protestó? Porque recuerda que le estábamos ofreciendo y le dieron dólares a los que trajeran opositores. Y ahí se llevaron al que era y al que no era, al que estaba en la barbería cortándose el pelo y al que estaba tumbando la estatua de Hugo Chávez Prías. Por cierto, un momento, un momento que también nos llama a la reflexión, ¿verdad? Que también dice, wow, ¿te acuerdas? Ese que está tumbando la estatua es nieto de uno que se arrodillaba y decía que estaba a rodillas en tierra con Hugo Chávez y resulta que el nieto fue el que tocó la estatua. Así que esa es la Venezuela que viene, la Venezuela en la que vamos a valorar mucho más, no sé, nuestros gentilicios, nuestra gente. Imagínate esos abrazos. Mira, te está yendo para otro lado, que ya va, que no es lo que nos corresponde en los viernes. Pero hoy, 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 hoy. Con esto los despido. No, 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 no. No, el tema está muy bueno, el tema es muy interesante y hay que conocer también con su punto de vista, por supuesto que sí. Pero en relación con lo que normalmente conversamos tú y yo los viernes y alguien hace un comentario y dije, bueno, vamos a consultarle a... Estamos en un momento en el que se puede estar en la mitad en cuanto a los artistas. O sea, los artistas, estamos en un momento en que los artistas pueden estar en la mitad, en que realmente se dirigen a todo tipo de público. Estamos secuestrados los que estamos dentro y los que estamos fuera. Te voy a poner un ejemplo. No digamos Oscar de León, pero Oscar de León es un buen ejemplo. Ok. Es un buen ejemplo, pero vamos a decir... Vamos a hablar de músicos en general. Ok. Genérico. Ok. ¿Verdad? Tú me invitas la Cava o el gobernador de Lara. Están organizando la Navidad en Lara. ¿Cierto? Y ellos invitan al grupo donde yo toco. El grupo no se presenta. Una pregunta. ¿Por qué no se presenta? Y si no se presenta, ¿con cuál excusa no se presenta? Estamos secuestrados. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer? Y de paso, Sergio... Pero es que además, si te presentas, te critican. Si no te presentas, te critican. Entonces, si tú eres un director técnico, un rodio, que vives de la música toda tu vida, ¿verdad? De montar el instrumento, de montar la batería. ¿Qué tienes que hacer? Ir y trabajar. Ahora, ¿qué no debes hacer? Si tú no eres del partido, ponerte la camisa y estás gritando rodilla en tierra, arrastrándote como un... ¿Cómo se llama este muchacho? Se me olvidó en este momento. ¿Será que el presidente de TV se me olvidó por completo? No nombras a toda esa gente, que eso no es la idea. No los nombres. Pero entiendes, una cosa es ser un arrastrado, y otra cosa es ser un músico, un rodio, o un empleado de los eventos, que además tenemos de los mejores técnicos del mundo. Esto lo hemos hablado antes. Esto lo hemos hablado antes. Viene Karol G. Karol G se presenta en el Monumental. Y a ti te llaman a tu compañía. ¿Qué vas a hacer? No, yo no voy a trabajar en ese evento. Ese evento es en el Monumental. Y en este momento... Entonces no debemos estar en el Monumental. Pero en el Monumental yo acabo de ver ahorita a Lorenzo Mendoza con todo su equipo de Pepsi. Y a los grandes, Servando y Florentino allí. Y estaba todo el mundo en ese momento. Es decir, no es que tenemos una o dos Venezuela, sino que hay eventos privados, hay eventos públicos. Los venezolanos que están dentro, los que están fuera, estamos secuestrados. Y si usted no es el político, si usted no es el líder que está aplastando a los venezolanos, entonces usted no tiene nada que temer. Usted hace lo que tiene que hacer. ¿Te invitaron a la Navidad de Mérida en la tarima? Vaya, toquen la Navidad de Mérida. Ahora, si usted va a un discurso político ahí a favor del régimen, eso es otra cosa, eso es diferente. Pero no nos pongamos a criticarnos entre nosotros, los que están dentro y los que están fuera. Porque estamos en un momento más bien de renacimiento del venezolano. Mira, los venezolanos, serio, en el año 2000, no digas en el 2020, hasta la mitad del 2025, que quizás dure esta pesadilla, si es que pasa el 10 de enero, no digas. Si pasa el mes, dos, tres, cuatro, seis, ocho, los mismos venezolanos nos van a cuidar, que esto no ocurra nunca más. Por lo menos mientras estemos vivos. Porque, saben, van a poder comparar, han podido comparar desde la llegada de Hugo Chávez al Poder hasta esta desgracia que están viviendo. Mira, yo estaba comunicándome con varias personas en varios estados, en Carabobo, ayer, nueve horas sin luz, el día anterior, nueve horas sin luz, en Sucre, nueve horas sin luz. Sucre y Carabobo no están cerca, no es Anzuate, que no es Monaga, que está ahí en la... Bueno, de repente fue, qué sé yo. Una planta, exacto, sí, sí, sí. Claro, algo que se dañó acá, el gurio, entiendes, o a Guayana. Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo. No es Maracay, güey. No, 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 es el país, el interior, nueve horas sin luz, el jueves, el miércoles, el martes, el lunes, y los hospitales, y entonces sin plantas. O sea, lo que estamos viviendo es una hecatombe dentro de Venezuela, pero el que critica, entonces he señalado, puneado, vapuleado, y el que participa y no participa también. Alguien comenta, el ejemplo más claro de lo que debe hacer un artista es Danny Oshan, que recientemente en un concierto habló sobre la libertad de Venezuela. Todos no tienen la oportunidad de hacer esto, que hace Danny Oshan. Por favor, hazlo de Kumaná. Danny Oshan estaría acompañando a nuestro queridísimo, queridísimo, queridísimo y admiradísimo, Roland Carré. Esa persona que escribe ahí, ¿ha escrito algo acerca de Roland Carré? ¿Ha dicho públicamente? No, no, perdón, perdón, perdón. No, no, es así. Es así, Sergio. Es así. ¿Qué? Esa persona que está diciendo, claro que yo estoy con Danny Oshan. Yo soy, mire, están hablando con un locutor de Planeta, que fue una de las primeras personas que colocó la canción de Danny Oshan cuando Danny Oshan era un total desconocido, porque la primera radio donde suena fue en Planeta, porque su manager de aquel momento trabajaba en Planeta. Ok. Así que esa persona que ahora admira mucho a Danny Oshan, nosotros apoyamos a Danny Oshan, cuando Danny Oshan era un flaquito con una gorra hasta aquí que nadie conocía. Ahora es una superestrella, que tú lo ves en Los Ángeles, me la acercaré para decirle, Danny, ni se acordará. Entonces, al punto que voy es, lo que hace Danny Oshan, no lo puede hacer todo el mundo, porque hay gente que tiene familia dentro de Venezuela que puede ser asesinada, 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 torturada, si lo hace. Entonces, yo no me puedo poner a decir, Danny Oshan es bueno, que es bueno, y lo aplaudo, la me aplaudimos. Raguayana es bueno, pero el que no lo hace es malo. No, porque le tenemos que decir malo. He habido dado cabello a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, esa persona que escribió, ha escrito algo acerca de Jorge Rodríguez, de Delsi, del desastre que hay en España, gracias a estos ladrones, hijos de secuestradores. No, seguramente que no. Seguramente está ahí escribiendo acerca de, guaco es malo, porque se montaron en Maturín, Oscar de León es malo, porque él opina que, no, no, en el futuro. ¿A quién le importa, en el futuro, cuando salgamos a esta desgracia, a quién le importa, si Sergio Novelli le gusta más, Enrique Capriles, y a mí me gusta más, María Corina Machado. ¿A quién le importa, si a Sergio Novelli le gusta más, qué sé yo, cualquier otro político, Manuel Rosales, que tú eres fanático, o a mí me gusta más, de eso es el olor, sino que yo soy fanático. Yo soy más fanático de eso, ¿vale? Pero en el futuro, ¿sabes? O sea, Yo entiendo, yo entiendo un punto. No importa si a él le gusta el sistema, si él es más socialista que yo, por ejemplo, en el caso de Oscar. Es decir, no es un punto para discutir, no, eso no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es que sí, tenemos que señalar a alguien, a un político corrupto, y tenemos que decir, qué pena, Manuel Rosales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos que decir, qué pena, el papel de Manuel Rosales, entonces el de Manuel Rosales, no es el de Oscar de León, porque el político es Manuel Rosales, no es Oscar de León, o el borracho este que era gobernador de Vargas, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el militar es... Pero, ¿por qué tienes que ser así? Óyeme, cálmate, cálmate, tú no eres así, mira, o sea que el punto está en que no podemos señalar a los artistas por cantar, por montarse en una tarima, o por estar sencillamente celebrando la Navidad en alguna parte de Venezuela. El punto es serio, que tenemos que madurar como venezolanos, como ciudadanos, ese es el punto, que tenemos que madurar, y si yo me pongo a señalar a Oscar, entonces yo no maduré, yo no entendí qué fue lo que pasó aquí, yo tengo que señalar a Delsi, a Jorge, a Tarek, William Saab, y no solamente señalarlo, hacer todo lo posible porque vayan a la cárcel. Ya. Entiendes? Ellos, porque ellos son los culpables de lo que esto ocurría. Tarek William Saab, tipo que dice, no, que no tenemos... Sí, pero la crítica está en que, ¿por qué hay artistas que se prestan para esto? Es lo que critican, ¿no? No es, te estoy comentando... Ahora, hay artistas que se prestan, pero eso es otra cosa, porque eso no es el músico que se monta a trabajar, que los hay. Entonces, también hay artistas que se meten en el guiso gigantesco que hay. Ah, eso es otra cosa distinta, no estamos hablando de eso. Claro. Oscar de León, ¿no ha organizado algún guiso de eso? ¿Algún concierto, él como productor? Todos sabemos que no, porque Oscar de León lo único que hace es cantar y dirigir la orquesta. Estoy poniendo el ejemplo de Oscar de León, no porque sea yo defensor de Oscar de León, ni mejor amigo Oscar de León, pero es un ejemplo, un buen ejemplo de por qué empezamos a señalar a la gente que, que tienen que ver, vamos a suponer que a Oscar de León en algún momento le gustó el tema del socialismo y él admiraba a quien fuera, a Fidel, X, lo que sea, no lo sé, pero supongamos, hay a Oscar de León que tenemos que señalar, y entonces todas las cuentas van en contra de él. No, no, quien tiene que señalar a Dios, va a acabar, que acaba, acaba de amenazar a Karina, que es una cantante venezolana, y no leí ni un comentario. Ya, ya se lo dijiste, oye, oye, Víctor, Xatén te dice, no lo sé, Xatén, Xatén dice, no lo sé, Rick. Qué rato, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice Xatén. Dice, no lo sé, porque no lo sé, Cuéntame, Luis. tú dime, ¿cómo lo ves como espectador esta? Yo no estoy de acuerdo con Víctor. Porque, a ver, cuéntame, no, y en serio, de verdad, cuéntame. Quiero decir algo, antes que hable Luis, no es que lo quiera suavizar, pero la mejor parte de la entrevista que le hiciste a Sergio, fue cuando insististe en el equilibrio de Sergio. En el equilibrio. Esa parte de la entrevista fue lo que pasa. Tú y yo somos admiradores de Sergio, sin Sergio no somos. No, 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 yo no sería, no podría ser, no podría ser. En estos días publicó aquel momento en el que la bomba se acercaba, y él seguía narrando, Luis, y allí yo dije, no, vale, de ninguna manera. Sergio lo sabe, ese episodio fue la cumbre en el contenido de mi primer monólogo. Correcto. La cumbre, o sea, la gente aplaudía de 10 cuando yo representaba el momento en que Sergio narraba las afueras piraflores lo que estaba pasando. Yo todavía estaría corriendo. Pero bueno, ven acá, que yo invité a Luis aquí estos minuticos para que comente acerca de lo que dice Víctor, que tú dices que no estás de acuerdo. Yo, 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 chicos, yo estoy en, envejeciendo en una velocidad que me espanta, porque, porque estoy aprendiendo a respetar la opinión de cada quien. Tú puedes creer. Es verdad. No me soporto. No, no me soporto. Ahora, en relación a Oscar de León y a cualquier persona, porque mira que lo vengo escuchando, y yo soy no solamente admirador, sino soy amigo de Oscar de León. Oscar de León puede no ser político, pero es venezolano. Y lo que está pasando en Venezuela nos toca a todos los venezolanos. Y más allá de nuestro oficio como periodistas, como cantantes, como actores, como economistas, como sea, tenemos que anteponer primero la simpatía para con aquellos que están pasando momentos inmensamente fuertes y poderosos, muy, muy duros. Han destrozado la vida de mucha gente. Y cuando un artista se hace el sueco porque su oficio es tocar y se sube una carima de Rafael La Cava, ¿verdad? Y es capaz de tomarse una fotografía con La Cava, bueno, porque él toca. Mira, en mi opinión, que también encuentro respetable, eso no debe pasar. Porque lo mínimo que uno puede hacer en la vida es tomar parte de lo que está sucediendo en su país. ¿Verdad? Y nuestro país la está pasando muy mal. Danny Ocean, a quien también conozco desde su inicio, afortunadamente pues soy locutor como Víctor de hace muchos años. Danny Ocean puede estar hoy día, y gracias a Dios, muy bien ganado, tocando el cielo, pero no está en nuestro conocimiento saber si él tiene familia en Venezuela, si tiene cabos sueltos en nuestro país. Lo que ha pasado con Karina es terrible, me estoy enterando por ustedes, ya lo voy a buscar, yo tengo un programa ahorita a las 12 de la mitad y ese tema lo tengo que buscar. Pero en fin, yo creo que cada quien con su conciencia, cada quien con lo que le dicte su manera de proceder, yo sería incapaz en mi vida de ir a un escenario en Venezuela, hasta tanto las cosas cambian en nuestro país, a un escenario que no sea en el cual me vaya a manifestar en función a la libertad de nuestra nación. Solamente cuente conmigo en Venezuela para eso, no para hacer un show de estándar. De nuevo, cada quien con lo que quiere, pero bueno, eso era todo, hermano. No, no, está muy bien, está muy bien, Luis, además que al final es respetable, pero para cerrar esto contigo, o sea, tú no eres partidario tampoco de juzgar, de señalar a aquellos que o si eres... ¿Cómo sabes qué pasa? Sergio, que en el mundo digital, la posibilidad que tenemos de intercambiar ideas es muy limitada. ¿Sabes? Entonces, de pronto una persona opina algo, uno contropina y ya, me fui, me monté en el carro y lo... La realidad de cada quien amerita un poquito más de interés y a esto me refiero, yo prefiero discutir estas cosas en persona con las personas, porque es cuando tú te puedes enterar, mira, ¿sabes tú que a este muchacho le pasa esto, que lo están amenazando de esta otra manera? O sea, que es cuando viene el factor importante que es el... ¿Ves? Como dice Víctor, el país está secuestrado. Absolutamente el país está secuestrado. Ahora, ¿seguirá secuestrado si nosotros no cambiamos la forma? ¿No? No encontramos la manera de liberarlo. En mi opinión, lo que ha pasado con Rahuayana es terrible. O sea, que Rahuayana haya tenido que sorprender una gira, porque a Nicolás Maduro le parece que las venecas o las venecas... ¿A mí qué me importa, hermano? O sea, en un país democrático, el presidente puede opinar una cosa, el artista otra. Este, yo puedo estar de acuerdo con Rahuayana o no, y no pasa nada. El que lo quiera ver, que lo vea. El que está de acuerdo con Meneca, bien. El que no, también. Pero, termina de esta manera, porque es lo más triste. Y terminamos hablando de eso inevitablemente. Mira, hay una forma que a mí me tiende. Yo estoy como el resto de la audiencia de ustedes dos. Yo estoy esperando las recomendaciones del cine. Ya vamos, vamos a terminar con eso. Un abrazo, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Pendientes de tu podcast. Gracias. Fuerte abrazo. Quiero mucho, Luis. Igual, mi pana. Igual, igual. Vamos a... Voy a... Voy a... Yo, yo, yo. Yo elimino aquí la presencia de Chastain. Gracias, Luis. Bueno, Víctor. Pero estuvo muy buena esta conversa. Igual. Es verdad que es bueno, incluso hasta desahogarse, porque de alguna manera uno se tiene que desahogar también de todas estas cosas que uno, bueno, ve en su entorno. Y más en este tema tan particular, como es el tema del espectáculo en Venezuela. Bueno, gracias, Víctor. Vamos a ir cerrando. ¿Te parece? Sé que tenías otras cosas que comentar, pero ya se me hizo tarde. Sin embargo, vas a hacer alguna recomendación que tengas por allí. ¿O quieres comentar algo rápidamente de algo así que te parezca? Ibas a hacer solamente un comentario de Arnaz Guayana y mira lo que concluyó esto en el día de hoy. Lo importante es que lo hablamos ampliamente y ahí vimos la opinión de cada uno de nosotros y muchísimas gracias a Luis por expresarla de él. Y ese es el país que nosotros necesitamos ver en el futuro. Un país en el que pensemos distinto y podamos abrazarnos, podamos aplaudirnos, podamos seguir siendo compañeros. Respetar la opinión de cada quien. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Que ojalá. Y estoy seguro, yo estoy seguro que eso lo vamos a lograr en algún momento. Vamos a poder encontrarnos. Y no digo unidad, porque no se trata de unidad. Se trata de respeto, de respeto mutuo. No recuerdo si Roberto Debris decía que lo que necesitamos en Venezuela era imposible que fuera unidad. Es decir, que todos los 30 millones de venezolanos pensáramos lo mismo. Pero él decía como integración. Era más integración que unidad que pudiéramos discutir sin asesinarnos, sin llevarnos a la cárcel, sin amenazarnos. Y sin permitir que en el poder estén personas que nos amenacen. Bueno, tres comentarios rápidos. El primero, temblor de 7.0 en California, pero en el norte de California. Aparte que se llama Escocia y hacia Santa Cruz, hacia allá, hacia un poco, hacia los lados de Santa Cruz, de San Francisco, hacia allá arriba, hacia el norte. Nos afectó, por supuesto, el sur de California, porque eso es como si el temblor fuera en Maracaibo y nosotros estamos en Sucre. Ok. Exacto. O sea, las personas que me estaban preguntando en el día de ayer, muchísima gente preguntaba. Claro, ¿cómo estaba el temblor? Sí, claro, porque fue fuerte y con alerta de tsunami. Como sea, en Los Ángeles es una ciudad que está en Santa Mónica y todo eso está en la orilla de la playa. O sea, estamos cerca de la playa. Ya va, ya va. Dos comentarios. Ya va, espérate, espérate. Ahora aguántate un poco. Ya va. Yo le... Ya tú sabes lo que vas a hacer. Víctor, ayer le digo, Víctor, cuéntame del temblor. Cuéntame, se sintió allí y miren ustedes esto, por favor, lo que me hizo Víctor. ¿Temblándote? El tipo que envía un mensaje diciendo que está temblando. Este es Víctor X. Este es el verdadero Víctor X. Ese es el verdadero. El verdadero que trata de hacer reír a serio a poco de lugar. Y aquí lo hago molestar y allá lo hago reír. No, no me hace molestar, no me hace molestar, por favor. Esto es... Mira, hermano, esto está... Nosotros estamos, por lo que hacemos, por lo que trabajamos, estamos expuestos a cualquier tipo de comentarios y todo tipo de... Eso, de comentarios. Y al final, esto lo disfruto yo. Estas conversaciones las disfruto yo muchísimo. No tienes ni idea de cuánto. Porque, de alguna manera, también hacemos catarsis, hermano. O sea, uno vive prácticamente en una especie de burbuja donde no conversas con la gente, donde no tienes la interacción social que tenía uno antes. Y, bueno, esto para mí es catarsis. Para mí, en lo particular. Y yo lo disfruto mucho. Las conversaciones contigo. El otro día alguien me dijo, te puse a hablar con Víctor. Y yo, no, vale, eso es parte de este juego de conversaciones que tenemos aquí. O sea, sí, parte del show, parte del show. Mira, ¿qué ha sido lo más viral de esta semana? Lo más viral ha sido la vida personal de varios personas, de varios... Sí, varios miembros del mundo del entretenimiento que están divorciándose. Lo que más sonó, bueno, el divorcio de Daddy Yankee con Miredy González, quien fue su esposa por un par de décadas. Y que ella le había pedido el divorcio en septiembre. Ella trabajaba fuertemente dentro de su equipo de management. De hecho, en algún momento fue la encargada del management de Daddy Yankee. Y, bueno, se están divorciando. Así que fue una de las noticias más que más sonó esta semana en el mundo del entretenimiento. Y además una noticia sorprendente. Porque después queda Daddy Yankee y se retira. Y se convierte en cristianismo. Y claro, viene todo esto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Entonces, que justo en este momento se divorcian. Es como... Impresiona. Sí. Impresiona. Y es incongruente con lo que está, en todo caso, predicando. Que no es culpa de él, al final, ¿no? También, ¿no? Exactamente. Y el otro divorcio que ha sido muy público es el de nuestra querida amiga venezolana. Trabajé con ella en algún momento, hace muchos años, Carolina Sandoval y su esposo. Que ellos lo han hecho Daddy Yankee, dice, respete nuestra privacidad. Y Carolina lo hace al estilo reality show. Entonces, también ha sido muy, pero muy viral. Carolina, bueno, ha creado una especie de reality al estilo de las Kardashians. O un poco de lo que ha pasado en la vida privada de Shakira. Y así lo está manejando. Ok. Y, bueno, la gente opinando ahí acerca de eso. Pero el comentario es que, bueno, se están divorciando importantes miembros del mundo del entretenimiento. Tanto en Estados Unidos como... Sandoval, ¿quién es? Y disculpa mi ignorancia respecto a la Veneno. La Veneno, eso sí. Ah, ok. Ya, ya, ya. Veneno, no Sandoval. La Veneno, no Sandoval. Ah, no sabía que también se está divorciando. Bueno, pero es que también Carolina trabaja mucho con sus medios, con sus plataformas. Me imagino que por eso es que de alguna manera lo está haciendo muy público, ¿no? Por lo que te entiendo. Sí, absolutamente público. Entonces, por un lado tenemos el divorcio de Daddy Yankee y Miredi pidiendo cordura, pidiendo que por favor respete su privacidad. Y por el otro lado tenemos el de Carolina hablando ampliamente acerca de él y siendo entrevistada en su propio programa por cinco panelistas. Y yo digo, wow, ¿tú serías capaz de demostrar tu vida privada de esa forma? Y, ojo, soy amigo personal de Carolina. A mí me da muchas veces. Aquí me están cayendo de encima hoy. ¿Por qué? Todo el mundo está enterado y tú no sabes nada. Yo no sé qué le pasa, pero últimamente el mundo del espectáculo me tiene un poquito... No sé, no, no. Yo sé, lo único que sé del mundo del espectáculo será que yo estoy como que centrado en otra cosa. Hoy se anuncian los nominados al Globo de Oro. No lo sabías, ¿verdad? ¿El Globo de Oro? Hoy. Hoy anuncian los nominados al Globo de Oro. Y ya empieza la carrera, digamos, la temporada de premios. Eso es lo que yo sabía del mundo del espectáculo para hoy. Fíjense que no sabía nada de la Veneno. No sabía nada de mi Venezuela. No sabía nada de mi Venezuela. No sabía nada de mi Venezuela. Ya que sí lo sabía porque lo vi. Pero yo sé que a ti te gusta la gasolina. No, yo sí me entero de cosas. Yo siempre estoy pendiente de las noticias, pero estas últimas dos no las sabía. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cosas que a veces, bueno, uno no está como que interesado en eso. Y bueno, sorry, sorry, sorry. Señores, en el cine está Gladiador. Gladiador está en el cine. Recuerden, fanático de la Denzel Washington. La vi, la vi, la vi, la vi, la vi. ¿Qué te pareció? Ok. A ver cómo hago mi comentario. Vi esta semana Gladiador. Me gustó mucho las actuaciones. De Denzel Washington está, wow. ¿Se robó la película de Denzel Washington? Sí, se la robó. El protagonista Paul Mezcal, que es el que hace del Gladiador, para no espolearlos. Básicamente ellos dos, porque Pedro Pascal tiene una participación muy pequeña, y quien hace de la madre de Paul Mezcal, bueno, o sea, no sé, yo creo que ella, es que los comentarios que hacíamos, Pati y yo, el día que vimos la película, yo decía, pero ¿por qué a ella le falta expresión? No sé, le faltaba como, ¿tú la viste? No. ¿Viste la película? No. No, tienes que verla. Entonces Pati me dice, es que tiene demasiado, se metió demasiado voto, que yo, debe ser, porque es que no entiendo. O sea, es la misma actriz que hizo ese papel en la primera película, claro, han pasado 20 años en la primera película, pero igual tú dices, no, no, a ella le falta algo, le falta algo, algo, algo. Bueno, pero me gustó, me gustó. A líneas generales me gustó, no es una, no es la película del año, está buena, es buena la película, muy, o bueno, lo que es significante, cuando tú dices gladiador, porque yo le decía, Pati me dice, hay que mucha, mucha matazón, pero es que es lógico, se llama gladiador, que hace el gladiador, pelea, para pelear, pero es lógico. Matar o morir. Claro, entonces, no puedes ir a ver una película que se llama gladiador, donde no haya matazón. ¿A qué te pasa, vale? Miren, recuerden que está Moana 2, tampoco la he visto, el fin de semana no puede ir al cine, pero está ahí en cartelera, pueden irla a ver con sus hijos, Moana 2, yo voy a ir el fin de semana, y en Disney Plus está Skeleton Crew o Skeleton Crew, pero se escribe Skeleton Crew como lo saben, que está inspirada en el universo Star Wars, ahí está, se estrenó esta semana, el 2 de diciembre, no se la pierdan, una serie que pueden ver también con toda la familia, y Wicked, que ya recaudó más de 200 millones de dólares, también está en cartelera, y este fin de semana, si no fueron el primer fin, tienen que ir a conectarse con nosotros. Bueno, a mí nos ha costado, en familia queríamos ir a verla, y queríamos, pero Wicked, oye, cuesta conseguir entradas ahorita, ¿sabes? Pues sí, todos estaban full, sí, Moana 2 también estaba full, y, o sea, estaba sin tickets, y bueno, Sergio tiene una familia tan pero tan grande, que ir al cine, entre todos son como mil dólares. En streaming, bueno, es la que estoy viendo, se llama The Badness, con Domingo, ¿cómo se llama? Colton Domingo, no me acuerdo el nombre exacto, pero ya te voy a decir el nombre, es una serie que está en Netflix, que se llama The Badness, está simpática para verla, distraerse, no es la gran maravilla, pero Colton Domingo se llama el actor, que hace el papel principal, pero bueno, es una buena recomendación, repito, no es guau, pero está bien. Prefiero este tipo de series ahorita a buscar series que me distraen, porque ya viene la temporada navideña, entonces se llenan las plataformas de todas estas películas de Navidad, que a veces son tan gallas, que yo digo, no, no puede ser. Hay unas muy bonitas, y sí, tienen mensajes muy bonitos, pero hay unas que son demasiado gallas. Dije que iba a ver Red One, y no la vi, y le fue malísimo a la cabellera, con Dwayne Johnson, y tú dijiste, yo no voy a ver eso. Yo no voy a ver, ¿y la viste? No, no la vi, no la vi, no la he visto todavía, no la he visto, pero esa es una de las películas navideñas a las que te refieres, porque ese fue el lanzamiento más importante navideño de este año, ha sido Red One. Sí. Bueno, mi querido Víctor, gracias, estaremos pendientes entonces de las nominaciones hoy a los Globos de Oro, a ver qué películas y series serán nominadas, y que seguramente por ahí comenzarán a vibrar más. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Cuídense mucho, pásenla bien! Y nada, la semana que viene comenzamos entonces a comentar esas nominadas y cuáles estaremos viendo, porque muchas de ellas van a terminar siendo nominadas al Oscar con total seguridad. Gracias, gracias, Globos, feliz día, feliz fin. ¡Misiones!